Detienen a tres probables responsables de extorsionar a choferes de combis, así como también la quema y también el secuestro de algunos quienes trabajan en las combis en el Estado de México, sobre todo en el municipio de Tecámac y Ecatepec. Dos mujeres, una de ellas menor de edad y un hombre también menor, fueron detenidos al ser relacionados con la banda de la madrina, acusados de extorsionar a transportistas y autoridades en el municipio de Tecámac. Cerca de las 9.30 de la noche del día de ayer viernes, elementos de la Fiscalía Mexiquense realizaron un operativo en una casa de la calle Tercera Cerrada de Arrayanes, luego de ser alertados de que ahí se encontraban integrantes de dicha banda. Ahí detuvieron a una persona de 54 años y a dos menores que están relacionados con la banda de criminales que ha azotado últimamente a transportistas en la zona. Autoridades investigan su relación con crímenes cometidos en los últimos días donde combis han sido quemadas y choferes asesinados. Los detenidos fueron llevados ante la Fiscalía Mexiquense donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas. Asimismo se investiga la aparición de mensajes de amenaza contra esa banda y funcionarios, entre ellos la alcaldesa, presuntamente firmados por otro grupo criminal. A ver, déjenles comento esto de la madrina. La madrina es de la familia michoacana, tiene el origen, vamos a decirlo de esta manera. Y el otro grupo criminal probablemente sea la Unión de Tepito, el que dio el pitazo de quienes eran. Hay que recordar que familia michoacana está con cartel de Jalisco. La unión de Tepito era lo que dejó en esta situación los Beltrán Leiva. Eso es lo que comentan, que probablemente haya llegado ahí o cartel de Jalisco, pero es menos probable porque tienen a sus células y obviamente todavía no están interesados en llegar a esa zona. Porque sí pretenden, pero es precisamente lo que yo les comento. No hay que cantar victoria, porque si fue firmado por otro grupo criminal, eso quiere decir que va a llegar a invadir y va a cometer la misma situación contra los choferes. Ojo, choferes, transportistas, tengan mucho cuidado porque aunque los hayan agarrado van a llegar otros. Es necesario desarticular completamente estos grupos, pero que se necesita que la gente deje de ser indiferente y empiece a organizarse. Vamos a ver qué hacen las autoridades porque esto no ha terminado, compas. Agarraron a uno de la familia michoacana, pero puede haber más o puede haber otros ocultos o gente de la Unión de Tepito. No sabemos cuántos sean, compas, pero son un buen de células y tienen que hacer algo. Por eso es importante la unión, por eso es importante la presión, por eso es importante que la gente sea consciente y que deje de ser indiferente, que no los encubran. No les va a pasar nada. Mientras estén unidos no les va a pasar nada. Estos cabrones, lo que les tiene miedo estos grupos o células provenientes de paramilitares es que la gente se una. A eso no le gusta. Lo demostrado en Chiconautla, cuando se hizo la manifestación, ahí quedó en claro que exhortaron a la gente a no salir a las calles, pero ¿qué hubiera pasado si hubieran salido todos? Otra situación sería. Esa es lo que le tiene miedo, lo que queda de la familia michoacana y también los que vayan a llegar a esa Unión de Tepito a ocultarse o probablemente a Cartel de Jalisco, si es que ya no le gusta tener de aliado a la familia michoacana, que de todas maneras siguen siendo aliados en el Estado de México. Por eso no han abarcado totalmente los municipios, porque obviamente ya les están dejando terreno. Acuérdense, acuérdense del Mencho y el Chango Méndez, ¿no? Fueron traicionados y pues ahora supuestamente lo que dejó el Chango Méndez podría estar unido con Cartel de Jalisco. Esa es una situación que ya me han comentado desde hace mucho y leyendo un libro también que tengo escrita por proceso hace varios años, pues ahí mencionan varias cosas interesantes. Pero bueno, ahí les dejo la información. Cuídense y saludos.